Es un nuevo amanecer, misericordia es tu meta, Señor. Es un nuevo comienzo, lo viejo ya pasó, me has hecho nueva creación. Tu misericordia y gran amor, tu misericordia nueva son. Vamos, vamos a celebrar con alegría, yo proclamaré un nuevo amanecer. Vamos, vamos a celebrar tu misericordia, yo reclamaré en cada amanecer. Es un nuevo comienzo, lo viejo ya pasó. Me has hecho nueva creación, misericordia y gran amor, misericordia nueva son. Vamos, vamos a celebrar con alegría, yo proclamaré un nuevo amanecer. Vamos, vamos a celebrar tu misericordia, yo declararé en cada amanecer. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino de desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Lo mejor está por venir y con gritos de jubilo te cantaré. Lo mejor está por venir y con gritos de jubilo te cantaré. Lo mejor está por venir y con gritos de jubilo te cantaré. Lo mejor está por venir y con gritos de jubilo te cantaré. Lo mejor está por venir y con gritos de jubilo te cantaré. En cada amanecer En cada amanecer